En el año 2000, el mundo era muy diferente a lo que es hoy en día. Aquí en México, no sé si algunos de ustedes serán suficientemente mayores como para tener conciencia de eso, pero aunque el Playstation ya llevaba unos 4 años de existencia, aquí en México no había distribución oficial. O sea, aquí en México todo era Nintendo 64. Sí, porque nadie tenía un Sega Genesis y mucho menos un Sega Saturn, que es esa güey, ¿no? Por aquellos tiempos tenía un familiar viviendo en Estados Unidos, bueno, más que un familiar político. Y un vecino tenía otro familiar viviendo en Estados Unidos al cual le trajeron una Playstation. Pero entonces llega este men con su pinche Playstation y su pinche Resident Evil 2 y dije a la verga quiero un Playstation. Y como les dije que tenía esos familiares políticos en Estados Unidos, pues eventualmente lograron traerme uno. No pasó mucho tiempo de ahí a que comenzaran a vender discos piratas de Playstation aquí y todas esas cosas. Sin embargo, por aquel momento costaban 100 pesos los discos piratas. Y da la casualidad de que ese vecino llegó un día y dijo, mira, Silent Hill. Y yo dije, ¿qué es Silent Hill? Y me dijo, es como Resident Evil pero no hay zombies. Hay esas cosas. Y yo dije, órale, qué loco. Y entonces... Silent Hill hoy en día se recuerda mucho por... Ah, es que la güey super psicológica trascendental que es la imagen que nos ha dejado el 2. Sin embargo, en su primera entrega, Silent Hill es una historia un poco más convencional de terror y cultismo. Aunque no deja de tener un montón de referencias y cosas que le vuelven muy interesante para alguien que le gusta el cine de horror. Como yo. O sea, estoy hablando de mí. Por cierto, esta retrospectiva fue elegida por los mecenas de Patreon que sí, solo son dos. Y de hecho, cuando esto solamente lo eligió uno. Pero bueno, ustedes también podrían unirse para tener este tipo de beneficios y otros más super guay. Gracias, me gusta el dinero. ¿Por qué puse esta retrospectiva entre las opciones? Bueno, ahí tengo un número de PlayStation y me puse a jugar Resident Evil 2 y Silent Hill. Que como les dije, son la razón por la que yo conseguí un PlayStation. ¿Qué puedo decir yo de Silent Hill? La verdad es que es un juego al que le tengo muchísimo cariño. Incluso más que el 2. Incluso me gusta más que el 2. Sí, odienme. Silent Hill 1 es un logro técnico. O sea, cuando Resident Evil echaba mano de los gráficos prenderizados para no estresar al sistema. Con tener que dibujar en tiempo real los escenarios en 3D. Porque ya saben, no alcanzaba la memoria y todo eso para ese tipo de cosas. Silent Hill se las ingenió con la niebla y con la oscuridad. Además tenía temas de esto que no estábamos para nada acostumbrados en aquel momento. De que los ruiditos, de que ahí parece que hay algo y no hay. La música tétrica en momentos donde no pasa nada tétrico. Las criaturas. Y había pterodáctilos. ¡Pterodáctilos! Resident Evil, ¿tienes pterodáctilos? Bueno, Resident Evil tenía cocodrilos. ¡Pterodáctilos! Harry Mason, un hombre de mediana edad que va con su hija de vacaciones a Silent Hill por petición de la niña. En el camino terminan estrellándose en el pueblo y la niña se pierde. Así que sale armado con nada a buscar a la niña. Bueno, tú como jugador estás armado con una pistola que te otorga Sibyl Bennett. Un oficial de policía del pueblo de Junto. Que también está atrapada ahí en Silent Hill porque la palabra es atrapado. Ya que en el pueblo se cuecen cosas terroríficas. Miren, al ser una retrospectiva, pues podríamos decir que es Sopilers, ¿no? También estás equipado con un radio. Un radio en el que suena estática cada vez que un enemigo aparece. Esto realmente podría parecer... Bueno, en un principio es un elemento como para dejarte cuando los enemigos vienen. Ya que la niebla que tuvieron que incorporar hace que los enemigos no puedan dibujarse o verse. Desde lejos. Lo cual te ayuda a saber cuando hay un enemigo. Y ¿saben qué? Ayuda mucho a este pedo de la atención. Sé que en futuras entregas ya no había este problema del dibujado y todo eso. Sin embargo, la niebla y la radio se quedaron. Porque realmente te pone de los nervios a escuchar la pinche radio. Sobre todo porque el puto juego... Hay momentos donde no hay peligros reales y suena la radio. Y esto también es... Sí, de la inmersión. Del cómo te agarra de los huevos el pinche juego. Pero si hay algo que temerle en este juego es a los controles de tanque. Aunque al cesar lo que es del César no son tan terroríficos como los de Resident Evil. Silent Hill como producto está plagado de referencias como nombres de escritores en las calles del pueblo. Miren, no les voy a hacer un video tipo trivia. Solamente pues resaltar que lo que ya han visto en muchos otros vistas de YouTube. O sea, la Midwich Elementary School es la de un policía en el kinder. Que en las calles hay nombres de escritores de terror. Y también de algunos personajes y seudónimos y cosas. Básicamente aquí nos ponen la base sobre la que se construyera toda la mitología de Silent Hill. Y este pueblo está maldito porque una vieja loca decidió que su hija era el perfecto contenedor para dar a la vida al dios de esta religión antigua y ancestral que profesaba la gente de Silent Hill en secreto. Otra de las cosas que se sienta a base aquí es de que, bueno, está el mundo de la niebla que es como el Silent Hill feo no tan feo. Donde hay criaturas y monstruos y cosas. Pero no todos ven las mismas cosas ni se enfrentan con los mismos monstruos. Queda más o menos en claro en algunas conversaciones. Este mundo más o menos normal es como una especie de intermedio hacia el mundo realmente feo. El de las cosas oxidadas, el de la oscuridad. Un mundo así feo e infernal y la chingada, ¿no? Este mundo, ambos de hecho, están plagados de criaturas que vienen de los temores de Alesa. A diferencia de juegos posteriores donde las criaturas surgen a partir de los miedos de las personas atraídas al pueblo. Porque el pueblo, una vez terminado el rito de Samael y habiéndose vencido el pinche cabrito este que es Samael. Ya que el pueblo, al verse libre, comienza a atraer gente para hacerles la vida de cuadritos, básicamente. Gente con cosas en su pasado. Para... Es lo que le pasa a James en el 2. De hecho, ahorita estoy jugando el 2, así que probablemente después haga una retrospectiva del 2. Ahora, el asunto del culto en este juego es un poco superficial. Se llega a desarrollar mucho más en entregas posteriores. Sobre todo en el 3, donde se expande demasiado el lore. Aquí básicamente es esta gente loca. Creía en deidades paganas y... Oh, mira. La deidad pagana de verdad existía. Silent Hill es uno de esos juegos que se te mete bajo la piel, donde el terror radica más en lo que no se ve. Creo que si eres alguien que nunca jugó el 1, pero jugó 2, 3, 4 tal vez, te resulte soso y nada terrorífico este Silent Hill 1, sobre todo por sus gráficos. Sin embargo, es el que inició todo. Inició todo lo que hoy en día está muerto, de hecho. Ya que Silent Hill, como saben, lleva mucho tiempo en el limbo y ese pedo de los pachinkos, pues, no ayuda. Pero si son fans de la saga y nunca le han entrado al 1 y de verdad les gustan asuntos como esto de la música siniestra y el terror un poquito más psicológico, los acertijos hijo de puta, que aquí no son muy hijo de puta, pero bueno, Silent Hill es un obligado. Gracias por ver el video.